El mandatario no solo fue claro con el compromiso que tienen los funcionarios de presentar la declaración de patrimonio, sino también la escogencia de jueces independientes. Nuestro partido está unido y tomó su decisión de que sean personas independientes. Estas declaraciones del mandatario se producen al término de la prórroga de la Cámara de Cuentas para que los funcionarios que manejan recursos del Estado declaren sus bienes. Todos los ministros lo declararon, todos los directores generales lo declararon y ya saben, ustedes saben que es un periodo de 30 días. El que no lo declare va a estar suspendido. El jefe de Estado también dejó claro su posición en la del Partido Revolucionario Moderno respecto a los nuevos jueces de la Junta, cuyo proceso se encamina en el Senado de la República. Deben ser personas independientes y lo ideal es que sean todos de consenso. La propuesta de que sea Edi Olivares nos va a traer conflictos. Ya nosotros hemos dicho que sean independientes. Esa es nuestra posición. Gracias. Abinader considera que lo más sano para la democracia dominicana es que la Junta actúe independiente. El presidente Luis Abinader informó además que mañana miércoles se presentará ante el Congreso Nacional el Presupuesto General del Estado que supera el billón de pesos. Retorno contigo al estudio. Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo.